Dice aquí que está confirmado que Córdoba será sede de la Copa América 2020. Del 12 de junio al 12 de julio del año que viene se desarrollará la nueva edición de la Copa América que organizarán de manera conjunta Argentina y Colombia. Este mar de la Conmeol dio a conocer los escenarios donde se jugarán los diferentes partidos. Y Córdoba forma parte de la nómina. El Estadio Kempes, el Monumental de River, la Ciudad de la Plata y Malvinas Argentina de Mendoza. ¡Qué lindo! Por otro lado, informó que el Estadio Bicentenario de San Juan quedó ahí a confirmar en el stand-by. El próximo año cambia el formato del campeonato. Las 10 selecciones están divididas en dos grupos. Zona Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Y la zona Norte con Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú. ¡Mira vos! Así que el Kempes va a tener la dicha de recibir aquí a los equipos. Vamos, veremos a cuál, a cuál llega en esa instancia. Yo quiero cantar con las palmeras, ¿en qué Kempes? Sí, sí, hay que empezar a gestionar... Cordobé, Cordobé, ae, 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 yo soy cordobesa. Y en este caso argentino, tendrías que pensar en la versión argentino, ¿cómo podemos hacerla? Perdón mi ignorancia, Oliva. ¿En la Copa América juega en equipo o en la selección? Selecciones, son las selecciones. Ah, las selecciones. Claro. Pero, yo lo voy a hacer, ¿qué opina usted que yo haga la versión, yo soy cordobesa? Bueno, es que si lo hace en el Kempes, sí. ¿Y si lo hago en Cualestividad de Altagracia? No, bueno, pero sería bien, pero sí en Córdoba, a eso me refiero. Ah, eso sí. Está buenísimo. En el Kempes, claro, yo soy cordobesa, por más que juegue la de Colombia, ¿verdad? Sí, sí. ¿No soy cordobesa? Voy a hacer la versión, soy cordobesa con las palmeras. Bueno, no sé si las palmeras me atenderán en el teléfono. No importa, pero vamos a hacer que las sientas. Sí, mis queridos amigos, ahí tenemos conexiones. Vamos, tenemos que viralizar un video, Coqui. Esto es así. Ahora todo se trata por viralizar un video. ¿Correcta? ¿Correcta? Conda, tuve que estacionar la doble fila porque tenía que ir a cantar. Además, otra cosa, perdón, me estoy remontando otra vez al tema de la cordobesa y la sabalera. Habla de los negros y en Córdoba, siempre va a decir, el negro abre... ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo ha bajado en este programa? Eh, bueno, Coqui, pero mirá, vos me hablás de cuestiones raras. Yo te digo en este caso... ¿Qué pasó? Usted vio el capricho de esta señora. Que me parece fantástico. Yo no puedo creer. Yo la felicito. Dice, la entierran en una réplica de la caja de su marca de té favorita. Sí, así como lo dicen. Así como yo quiero que me entierren en una réplica de una botella de Fernet. Está complicado para hacer una réplica. ¿Un ataúd de vidrio? ¿Un ataúd? No, Coqui. Y chao, Coqui. Déjenme un celular, por si resucito. Bueno, mira, acá te haremos la foto de la señora Tina Wilson, de 73 años. Cumplió su última e inusual voluntad de que su funeral fuese dentro de una... con un ataúd con el té preferido. El té que tomó durante toda su vida. Esto sucedió en el Reino Unido. Té entierro. Sí, y... ¿Qué marca del té? El ataúd de su rojo, tipo. Tipón, como Po. Winnie the Po. Winnie the Po. El tipo... Tipón. El tipo... El tipo... El tipo... El tipo... Tipón, nada, tipo... El yo. Qué marca es Pón, muy joven, Dios mío. La hija de Watson... Elemental, mi querido Watson. Sí. Dijo que la mujer dio instrucciones específicas antes de su muerte, negándose a un ataúd de madera estándar. Y me encanta, antes muerta que es sencilla, y si está muerta, no va a ser sencilla tampoco. Quiero ser enterrada en un ataúd que se parezca a una caja gigante de bolsitas de té. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué? Después que se murió, le cremaron. Y con la ceniza, llenaron los actos de té. No, no me digas. Y se los toma ahora. Bueno, se me van a cubriéndome, me voy a dedicar el humor. Está bien, está bien. No podemos despulazar al riojano, entonces. Tipón, Great British Tea, since 1903, llegó en un coche fúnebre al crematorio de Heroes. Solo sé que mamá miraría hacia abajo y se reiría a cargajadas de su ataúd, dijo su hija, imagínate. En medio del dolor, ella dejó su rastro. Hasta de muerta, sigue rompiendo. No, se ama. Con peticiones, deja de pedir, boludez, señora, muera. No, se ama. Pero bueno, de eso se trata. Coqui, de hacer lo que uno quiere en vida, y si lo puede hacer, de muerto también. ¿Habrá llenado los saquitos de té con las cenizas? Me quedé pensando. Quiero un té. ¿A qué sabrá una...? ¿Usted qué opina, Olivia? ¿A qué sabrá un saquito de té con cenizas de un muerto? Está muerto, rostizado. Ya, Coqui. ¡Ya! ¡Ay! ¡Siempre! Yo voy a rastrarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Internet con Coqui.